saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día toca hablar de un hombre el cual salió de aquella manera del fútbol club barcelona salió de mala forma salió muy mal y parece ser que está poco a poco recogiendo su forma o así al menos lo hemos podido ver en la final de la copa de francia donde tomase hotel lideró al asbal viller van frente al billón 61 77 con 18 puntos 7 rebotes y 6 asistencias para un total de 20 de valoración en un partido que lo que hace es confirmar que poco a poco va progresando adecuadamente el jugador francés que recordamos en principio será por hecho que va a jugar la temporada que viene en el real madrid veremos si es así todo hace indicar que va a ser así y en el caso de que sea así y se cumpla esta cuestión pues hablamos de un jugador que si coge ese ritmo de crucero si coge ese buen estado físico y ese buen estado de forma es un jugador con tremenda calidad con muchísima capacidad para anotar con muchísima capacidad para generar distracciones y situaciones a las defensas rivales y para poder responsabilizarse del ataque del real madrid en momentos donde la patata está más caliente que nunca jugador veterano pero que si se recupera bien de esa grave lesión y después de todo lo que ha acaecido y todo lo que ha acontecido con respecto a su salida del barça es una incorporación muy pero que muy valorable que creo que no se está hablando excesivamente de ello y es un jugador que estando bien es de los mejores combo world de todo de toda europa sin género sin un género de dudas vaya así que desde aquí desde madridismo al día nos alegramos mucho de que hotel haya conseguido este título pero sobre todo de que hotel haya jugado de manera tan brillante y no es el único partido donde ha jugado bien está haciendo una buena temporada en francia y eso invita al optimismo al madridismo de cara a que lo podamos disfrutar el próximo año vestido de blanco pero no de blanco de aswell villerval sino de blanco merch el robo del real madrid y y